Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí de clase dracónico y hoy os voy a traer un mazo que me ha resultado súper curioso estaba pensando en traer un mazo de descarte un poquito más agresivo con asaltos y eso pero vi esta lista con la melee de goblin con las evoluciones y me puse a jugarla me pareció súper divertida también utiliza el plesiosaurio de la oleada y me gusta mucho y digo bueno voy a traerlo pues aquí os traigo un mazo de evoluciones como veis tenemos este bicho que evoluciona gratis y también de carta a carta pero evoluciona gratis esto evoluciona gratis esto evoluciona cuando evoluciona un bicho que más que más núcleos para más evoluciones y sobre todo para ganar muchas 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 evoluciones el turno 9 antes del Zeus es decir aumento 9 invoca 5 goblin y les da en vestidas y 5 evoluciones en 9 les vamos a dar 5 evoluciones para cargar este Zeus la idea del mazo es bastante sencilla jugamos un poquito a descartes para controlar la mesa porque la habilidad del plesiosaurio es muy buena donde está aquí preludio tu líder obtiene la habilidad cada vez que descarta una carta inflige 2 de daño a un combate de enemigos y uno al líder esto lo ha nerfeado entre las 2 y 2 preludios si tu capacidad máxima de pp es 10 este comandante puede evolucionar sin usar puntos de evolución tal la idea del mazo es pues tenemos nuestro plesiosaurio con nuestro plesiosaurio y las descartes pues vamos limpiando la mesa vale para que el rival no no esté reventando y a ti mientras pues vamos rampeando tirando muchas evoluciones para el turno 9 tirar este melee de goblin si o si ganar 5 evoluciones limpiar la mesa y en el 10 senor Zeus y ganar la partida básicamente eso el mazo me parece un mazo muy original divertido y no es malo es no es malo del todo y bueno voy a traer un mazo dracónico este es el que más me está gustando ahora mismo me hizo mucha gracia y nada vamos a jugarlo así que vamos a darle cañita y a ver cómo se comporta este mazo de evoluciones de dracónico vale, encontramos vampirico, vampirico ahora se está jugando bastante es muy bueno la legendaria esta neve ya se está demostrando que es muy buena y ahora las listas pues están modificándose un poquito y tal este rampeo, este descarte realmente no lo quiero ahora, mola mucho más después voy a pillar el rampeo simplemente y en turno 4 el área, si rampeamos el área, me parece correcto turno 9 merece de goblin, turno 9 no, sería turno 7 aquí puede que jugamos el primer nickel para tener algo para defendernos posiblemente aunque luego es muy bueno con esto descarto descarto una carta, es que de aquí las quiero todas y por no jugar nada no voy a jugar nada, no voy a jugar nada porque voy a rampear y luego voy a limpiar que traiga algo de daño no creo que sea tan malo luego tenemos curaciones y cosas rompeo ahora dejo que llene la mesa, lo peor sería el murcielaguillo porque no limpio pero si podemos jugar el genesis y tal, yo voy a jugar el genesis igual, aunque no haga nada vale, no limpio todo pero bueno sigue siendo algo de junto bueno puedo jugar directamente esto y le limpio las cosas voy a hacerlo y esto poder usarlo más adelante incluso en el 7 tampoco es mala idea si lo hago en el 7 también puedo limpiar tenemos suerte y matamos a uno de los chiquitos, con el traidor luego matamos al otro sería perfecto esto es natura o algo, este tipo de carta voy a descartar voy a descartarme esta que me cura voy a descartarme esta que me cura un poquito no hay que menos pesa esa posición, luego tengo muchos descartes aquí hacemos esto aquí ahora tenemos dos descartes, a ver, puedo jugar esto esto ahora me va a dar un montón de robots y puedo tirar el genesis para limpiar a las malas vale, aquí me limpia también podemos jugar el preciosaurio con la evo me gustaría rampear a ver si, yo creo que rampeamos y son tres descartes al final le mato, ¿no? pues esto se queda dos y ahora empezamos a descartar vamos a descartar esto que es natura vamos a seguir descartando lo mismo, ya que rampeamos y el núcleo tampoco lo queremos ya ya ahora tenemos podemos hacer las cosas muy guay podemos hacerlo como no tenemos Zeus así que esto tampoco tiene mucho sentido podemos hacer simplemente garyu que es muy bueno que la verdad es que los goblin mola los goblin los goblin los goblin está muy bien uff, esto va a ser jodido este chico me ha ganado al siguiente turno ya me mete monos y me mata si tuviese yo si robase Zeus un fantasma un fantasma un fantasma es diferente un fantasma es diferente me da una sencilla razón bueno, con doble mono me mata igual, ¿verdad? sí con doble mono me mata igual porque aquí va a salir uno y es un 12 con otra mono me mata con doble mono me muero con doble mono muero si no tiene doble mono pues tenemos opciones una de dos y una de cero me gana o dos de cero evidentemente doble mono perdemos y si no pues el señor Zeus decidirá porque yo no tengo más turno o no es un 1 no voy a pagar un mono por cero y que más ya no ya no ya no que se acoja no matas a ese goblin bueno señores a ver podemos hacerlo de varias formas Puedo hacerlo con garyu y le limpio un montón de cosas. Vale, le limpiamos esto con esto, con un bicho, con una evolución aquí, nos curamos y aquí matamos otra cosa. Tenemos una evolución más, pero también podemos tirar Zeus. Son siete evoluciones. Con siete evoluciones un Zeus debería pegar de 13 y ganar. Si esto fuese una partida de torneo o incluso de ladder, no tiraría a Zeus nunca. Porque puedo... lo ideal de esta partida sería no tirar a Zeus. Jugar el garyu, tradear todo, curarnos y pegarle o tradear incluso. Pero como esto es un vídeo, y el vídeo hay que darle emoción... Pues... vamos a ganar. La jugada óptima hubiera sido jugar el garyu, porque podíamos limpiar varias cosas, curarnos, dejar un bicho con guardia, y si no me ha hecho mono es que no la tenía. O tenía solo una, o lo que sea. Pero... me gusta darle emoción a los vídeos, aunque salga mal. Estoy jugando un mazo de Zeus. Si no jugamos aquí a la emoción del Zeus, no tiene gracia, ¿no? Vamos a echar otra partida. Vale, encontré un vampírico. Los vampíricos están muy de mola. Muy bueno el vampírico en máquina. Normal ya está demostrando que es una carta muy buena. Bueno, tenemos esto aquí. A ver, tener ya el melee de Goblin. No te digo que no, pero prefiero otras cartas, ¿vale? El melee de Goblin es la tibia carta que quieras, pero... más adelante. Sí, él mueve. No tengo bichos, no tengo rampeillos. Vale, esto lo bueno es que como rampeamos dos veces, el nícar este lo vamos a poder jugar con la evo No, sí, se me ha tardado. Ahora supongo que rampeo con la cólera. Poco a Gario también, por supuesto. Ah, vamos bien. Esto lo he hecho porque tengo a Gario, ¿vale? Y más que nada porque la cólera aquí es brutal, porque mato a un bicho y encima... Uff, no he puesto la cólera. Tengo que matar a este bicho. Y... Va a pasar. Debe apagar más a este cólera a Gario, ¿no? Vale, esto lo vamos a hacer de una forma muy guay, que es con Gario. Y la cólera. Es decir, jugamos con Gario, matamos aquí los dos y tiramos cólera y matamos al otro. Lo hacemos así, pillamos a este. Estoy rampeando mucho. El problema es que me estoy quedando sin carta. Debería quizás haberme guardado alguna de robo. Bueno, no está tan mal. Ahora con esto podemos hacer un descarte de algo que sea menos importante o lo que sea. Tenemos el Zeus. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos es... Me va a partir la cara, ¿eh? Me va a partir la cara. Lo tengo clarísimo. Qué buena, ¿eh? Nereya. Y esta pared la pierdo por Nereya. Me la tengo que jugar, seguramente. Qué horrible, tío. No tengo nada. Vamos a quitarle un Zeus. Que no tengo la evolución, no tiene sentido. Vale. Aquí he tenido algo de suerte. Aquí también. Nada, hemos perdido. Nos hemos quedado sin mano. Y a menos que ahora salga lo de los Goblins o algo así. Estamos un poco jodidos. Y no sé si tiene que evolucionar. Ah, estoy muertísimo. ¡Estoy muertísimo! Me quedo con la cara, ¿no? Tía, pues si nos sale alguna carta ahora descarte, sí está bien. No, estoy muy bien. Pues esto no lo mato, ¿eh? Bueno, señores, se acabó la partida, ¿vale? Se acabó. No os voy a engañaros, se acabó. Me acaba de dar una paliza. Quizás me ha salido mucho rampeo, pero... Pero ya está. Es la típica partida que solo rampeas y mueres, porque solo te ha salido rampeo. Hace tiempo que no me pasaba algo así. Nos gana este. Bastante bueno el mazo de monos. De monos. Y nada, vamos a echar otra. No lo único. A ver, está bien rampear, ¿vale? Pero si solo juegas 7 cartas de rampeo... Vamos a ver. Vamos a quedarnos el rampeo y... Vamos a buscar... La de Costa 6, la legendaria. Yo creo que es base. Es base para empezar a robar cartas y tal. Mira, ahora jugaremos el oráculo. Me da de Goblins un poco carta muerta. También se puede jugar como turno más bajo, pero es malo. Voy a jugar a jugar a la cólera y ya está, ¿no? Si no entra aquí un bicho. Con natura, con velocidad, ¿eh? Vamos a jugar esto. Y... Creo que rampeo. Juego esto ya. He robado dos cartas y ya vamos viendo. A ver qué me hace él. Típico turno, ¿no? De simplemente bajar con ese pichito. Gario no está mal aquí, ¿eh? No, vamos a hacerlo así. Vamos a descartarnos... A ver, Gario lo quiero. Esto no es malo. Creo que me voy a descartar este, realmente. Porque es que me ha notado donde tengo ahí. Pues ya está. Mmm... Esto no. Vamos a pasar a turno. Hay que hacerlo. Ahora, en el juego es plesiosaurio. Y... Y... Limpiamos. Bastante. Vale, lo voy a reducir ahí. Más que nada, porque hago plesiosaurio. Y luego... Incluso... Y activo dos veces. Me puede que me... Incluso... Y... Incluso agario. Si me entra una natura, mejor. Y luego tengo más nueve la melee de Goblin. Sí. A sus seis. ¿Qué va a hacer ahora? El 2-3 que te clona uno. No. Vale. No estoy yendo muy rápido. A ver, me está bajando la vida. Que eso no mola, pero... Seguro que no me lo puedo descartar. Ehhh... Lo mejor que me puedo descartar es Gario. Aunque eso no es triste. Este. Este también lo voy a jugar ahora. A ver, es que dos cardos me entran. Voy a pegar aquí. No. No puedo pegar aquí. O realmente sí. Porque si me maté uno a estas dos. Sí, sí. Me cuesta un poco. Y me cura un poquito. No. A ver. Solo me cura con la vez. Una pasada. Ahora toca la melee de Goblin y ya está. En turn 6 no tiene para bajarme lo que tiene que bajar. el problema es que si juegas solo a árboles como me gana también si juega a 3 árboles yo le pongo de 12 solo él necesita jugar bichos para bajar árboles tiene que bajar algún bicho en algún momento este goblin debería poder morir si no son 12 él lo sabe, es la puta de estos de los goblin vale que si ahora no baja bichos yo no lo puedo matar pero también fíjate todo lo que me ha contado no, no son tantas, ahora que lo pienso no son tantas lo mismo me interesa incluso no bajar feos todavía no llevo mucha evo, puedo sacarlo de la bomba a este turno depende de los árboles que lleva el 5 vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien esto me descarto, esto y esto, o esto realmente, esto no lo quiero no creo sin que piense en algo de daño y ya se maté él todavía no tiene su cardenatura ahora ya sí tenemos bastantes evoluciones, ya son 7 ¿no? 8 esta vez sí, 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 esta vez sí lo hemos hecho bien hemos rampeado lo justito y no ha salido el dragoncito no, ahora lo tiene fastidio, porque lo primero me tiene que limpiar ¿vale? no hay que despreciar que esto es un... esto es la tal, vamos, no hay que limpiar eso es lo primero que cualquier bicho que nos limpia, cualquier bicho que le gana la partida y Zeus, aunque no ganase asalto y fuera el más desgracia del mundo mientras tenga mucha mucha vida, también ganaríamos pues nada, señor Zeus, ¿quiere que ganemos? tú puedes ser los magrinos, pero esto es morir venga le gusta... es timidillo ¿sabes? mata pero tampoco... tampoco... bueno, vamos a echar una más, venga, vamos a echar una más vale, con total racónico ¿será Valdain? creo que la gente está volviendo a jugar Valdain vamos a ver, esta maquiladra comorfa preciosario me gusta porque es como la carta que necesitamos para ganar, ¿no? pero sin rampeo ya me lo voy a quedar ojo, se le gridis me ha servido se le gridis me ha servido, es algo una evolución gratis se lleva por... porque esta carta cumple... esta carta cumple una doble función el pegar y lo descartar y... Gario no lo podemos jugar sin turno, yo creo que es más interesantes las cosas dos turnos en blanco tampoco, es que me entusiasme la gente ha vuelto a Valdain, Valdain sigue siendo un mazo muy bueno Vamos a simplemente rampear un poquito y ahora si no me compensa, no me compensa atacar. Ahora tiraré esto a Evo y luego ya esto le puedo sacar más valor y lo descarta y tal. Lleva máquinas también, un Malden con máquinas, interesante, porque si no esto no ha pegado tanto. Aquí me tengo que descartar cualquiera de estas dos cartas, si fuera Zeu incluso tengo que descartar esto. Mientras no me robé Zeu, lo demás me lo tengo que dar, ¿no? Joder, tío. Descartaremos... Es que esto es necesario, tío. Me puedo descartar incluso la melee de Goblin, porque ya me he descartado una, tío. Zeu, vamos a pensar que tenemos dos más. A ver, ahora si me hace Valdein, pues se me muere. Yo ahora robo con el oráculo, puedo tirar esto. El núcleo. Quizás me tenga que quitar la melee. Pero es que si la melee no cargo el Zeu, entonces no. Si me quito la melee no voy a restar. Lleva esto, tío. Curioso. Yo sabía que Valdein a una carta que se adapta siempre a la meta. Eso a mi no me sorprende, que Valdein sea adaptativo y se ha jugado. Para nada. Entonces es rampeo y limpiamos, pero es un poco meh. Y no puede faltar daño, así que vamos a hacer así. Jugar esto aquí para descartar el núcleo aunque sea. Que no me da mucha utilidad. Y ya está. Uff, esto me lo tenía que haber suicidado. Alcropils. Es un goblin menos. Pero claro, también me sirve para robar. Y para tener algo que se muera más fácil. Sí, está bien, está bien, está bien. Ahora tiraremos los goblin. Ahora aquí me... Ah, me va a limpiar. Perfecto. Vale. Dos goblin matan ahí. Y otro dado no me matan a Valdein. Te voy a jodir con Valdein. Me hacemos ahora oportunidades para los armaceos. Mucho daño no hace, eso sí que va. Es curioso, eh. Mucho natura y alguna máquina. Qué guay. Qué guay, qué guay. Cómo está volviendo a la vermeta, eh. Qué bonita expansión, tío. El único problema que veo es que todo el mundo está jugando esta carta. Y al final eso... Como que quita la gracia del juego, pero bueno. El problema es que no tengo al Zeus. Porque me lo quité. Es que era... Es que era un problema. He tenido muy mala suerte en ese sentido. De que me han salido solo las cartas que no me quería quitar. A veces pasa con estos mazos, ¿no? Al ser las cartas y tener muy pocas las cartas en la mano, si son las cartas que te ayudan a ganar la partida, es un poco putada. Bueno, me va a ganar ya, ¿vale? Bueno, si me toqueo Zeus... ¿Cuántas evoluciones llevo? No llevo tantas, eh. Siete. No, este chico me gana. Me gana, pero vamos... No una vez, ocho mil veces. Bueno, puedo limpiar ahora con el Genesis. No, no limpio con el Genesis. Gasta de vos. Si, puedo limpiar con el Genesis pegándole a... Con un siete, ocho, un seis, ahí. Cabe malísimo. Necesito algo que me sea algo de descarte, eh. Esto es algo bueno. Necesito robar algo decente, eh. Trámere de Goblins. Quizás... Si me sale Zeus, lo tengo que jugar. Porque es que ya... Al siguiente turno yo me muero. ¿Cuánto hace? ¿Siete, ocho? Nueve. Zeus, sorry. La hemos perdido. Bueno, pues muy bien jugado, amigo. Interesante. Valdein con máquinas. La carta está híbrida, tío. Creo que esta es la carta... Puede que acabe nerfeándola, eh. Pero claro, es que como se usan todos los mazos, llegamos a lo mismo. Es un aburrimiento que todos los mazos se basen en lo mismo. Tirar el dios en tu 1-7 y robar reducido y ganar la partida. ¡Ay! Las cartas neutrales, qué problemáticas son. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo. La verdad es que el mazo está interesante. Estás atento estos días a los mazillos del meta. Valdein está volviendo con algo de máquina. Interesante, interesante. Todo muy interesante. Está el meta cambiando mucho. Yo creo que se va a quedar un meta muy bueno en esta expansión. Y lo vamos a pasar... Yo creo que lo vamos a pasar muy bien en esta meta. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos. Adiós.